Vida Mamá para la mujer desde que sueña con ser mamá presenta en los Expert Tips, los resfriados de los niños. En los Mommy Tips, cómo cuidar el ambiente. En los Vida Tips, cómo entretener a los niños en las esferas. Y en Madre Tierra, hablamos de los riesgos del mercurio y qué alimentos evitar. Vida Mamá, los viernes a las 8 de la noche y rotaciones todos los días por MOL TV, Canal 7.